¡Suscríbete! Si no me equivoco, pues apenas había movilidad para explorar el mapa, ¿no? Pero ahora sí, ahora va a haber muchísima libertad, ¿vale? Con lo cual... A ver... Con lo cual, ahora pues tenemos varias cosas por hacer, ¿vale? En este punto del juego. Este tipo nos vende cosas. Nos vende cosas... Bueno, las de siempre. Pociones con las de Fénix y objetos de recuperación de estado. Vale, nada. Ni un puto caso te hago, tío. Venga, ahí. Sigue ahí con tu negocio. Que te vaya bien. Bueno... Como decía. Como veis, ahora pues el mapa es más amplio, ¿vale? Podemos explorar muchísimas zonas en esta parte del juego. Las cuales son muy recomendables explorarlas, ¿vale? Empezando por... Un pantano. Que está justamente aquí enfrente, ¿vale? Fijaros, por cierto, en estas huellas de chocobo que hay aquí. Porque... Seguramente... Esto vamos a verlo muy pronto, ¿vale? Pero antes... Vamos a entrar en este pantano. Para completar esta tarea secundaria. Que además... Es útil. Es un otro personaje. Aparte que, por cierto, tenemos ahora Freija manejable. Se nos ha metido en el grupo. Vamos a revisar las condiciones de Freija. Vamos a ver sus habilidades. Que, por cierto, me gustaría comentar. No sé si os acordáis. En el capítulo anterior... Hicimos toda la parte de la gran cacería. Vale, ya os dije que... Bueno, eh... Los premios que nos daban al acabarla. Pues podían variar según lo que hiciésemos. En la gran cacería, ¿vale? Nosotros ganamos, si no me equivoco, con Freija. Y nos dieron... No, con Freija no. Con Vivi, me parece. Nos dieron una carta. La carta del barco teatro. Que no sé si está, por cierto. Que va a ser que no. Porque yo, eh... Como os dije, pues iba a intentar ganar la... La gran cacería con Freija, ¿vale? Así lo hice. Fuera de cámara. Y ahora tenemos este accesorio. El anillo de coral. A ver... Que, como veis, es equipable realmente para todos, ¿vale? Para Freija, para Vivi y para Gitán. Y, en general, para todos los personajes del juego, ¿vale? Nos dan... La habilidad... Antisueño, comehombres y alma de dragón. Y nos sube, como veis, bastantes puntos de espíritu. Dos puntos. Nos baja la fuerza. Y... Bueno, hay más atributos que suben y bajan. Pero bueno. Este accesorio, pues, iba a ser útil desde el... Primer momento que se une el inventario. Con Freija, ¿vale? Porque nos está, como veis, alma de dragón. Aparte de antisueño, comehombres, ¿vale? Pues... Como ya veis, Freija domina... Muy bien las habilidades de apoyo de matadragones. Y las típicas que causan más daño, pues, a... A los tipos, eh... De diferentes especies, ¿vale? Como comehombres, matapájaros... En fin, todas las demás. Porque por el momento... Bueno, mira, tiene aquí más. Protección. Antisueño. Y antiveneno. Vale. Habilidades de comando. Esta. Alma de dragón. Vamos a ver qué hace esto. Nos dice... Reduce la vitalidad y los puntos mágicos de un enemigo. Es decir, la vida y PM. A la vez. La única habilidad, por cierto, que de momento puede hacer esto. Y gasta pocos puntos de PM. Esta habilidad, en general, vamos a usarla bastante a menudo en el juego, ¿no? Hasta que no me hacemos más y... Bueno, pues, cojamos habilidades mejores, más potentes... Y demás. Vale. Así que esta habilidad es crucial. Que la... Saquemos en esta parte del juego. Con el anillo de coral. No sé si... Hay otros... Accesorios, otros objetos que no estén esta habilidad. Creo que sí. Con Freija, ¿vale? No estoy muy seguro, pero... En fin. La primera vez que podemos aprenderla es con esto, chicos. Con el anillo de coral, ¿vale? Y... Eh... Bueno, sus armas, como veis, son... Jabalinas, básicamente. Son lanzas. Y el equipo, pues, es igual que Steiner. Todo el equipo que tenía Steiner, también pasa a ser equipable con Freija, ¿vale? Intercambia sus... Eh... Objetos. Con los dos. Mira, aquí tenemos hablante de objetos. Tenemos aquí... Habilidades más importantes. Como nivel más. Anticeguera. Mata zombies. ¿Esto qué es? Antiveneno. No, vamos a dejar activa esta. Aquí, protección. Aquí está. Vale. Bueno. A ver. Vamos a dejar a Freija alante. En la vanguardia. Y a Vivi, atrás. Y a Gitán, alante. Perfecto. Bueno, pues sigamos, chicos. Por aquí. Vamos a meternos aquí de lleno en el... Joder. Putos combates, tío. A ver, vamos a acelerar esto. Venga. Vamos a meternos, como decía, pues en el pantano. A ver. No tiene nombre. Una zona inexplorada, por ahora. Venga. Zona sin nombre. Vamos a dejarlo así, a ver. ¿Cómo se llama esto? Pantano de los Q. Bueno, un pantano estaba claro, ¿no? Pero el nombre... No se sabía si... Cuál era. Bueno. A ver. Vale. Fijaros dónde estamos, eh. Estas... Estas imágenes. Esta vista. O estos mogulis. Mejor dicho. Ya han aparecido antes. ¿Os acordáis? De este... Estos cartelitos tan monos. Que nos ofrecían bastante ayuda, pues... Hemos llegado al sitio donde estaban nuestros mogulis, ¿no? Básicamente, pues... Tienen exactamente igual. Lo mismo que nos... Han... Ofrecido toda la información... Hasta ahora, ¿no? Lo que no sé es si hablamos con este moguri. A ver. Ah, no. Vale. No nos dice nada. Bueno, vamos a dejarlo aparte. Porque sinceramente no se puede hacer mucho ahí. Solamente, eh... Dan información bastante... Detallada. De cómo funciona, pues... El sistema básico del juego. Pero, en fin. Vale. A ver. ¿Os suena algo de esto? ¿Esta tipa? Creo que la hemos visto al principio, ¿verdad? Era la jefa de cocina de Alexandria. Y ahora está aquí. Desolada. Muerta de hambre. Sin nada. Sin amigos. Rodeado de ranas. De agua y poco más. A ver. Vamos a intentar ayudarla. Venga. Vamos a coger una rana. Una ranica. Por aquí. Y ahora... Se la damos aquí a... Nuestra querida amiga. Nuestra querida entrañable amiga. A ver. Se llama Q por ahora, eh. Esa rana parece buenísima. ¿Sabes? A mí me chiflan las ranas. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? ¿Niam? Pues se llama Kina. Edad entre 70 y 90 años, tío. Hostia puta. Edad aleatoria, eh. O sea, lo mismo tiene 80 años que tiene... No sé. 75 según le dé. Según le dé a la tipa esta. Joder, qué entrañable. Vale. Raza tribu de los Q. Sexo desconocido. Tampoco es... Joder, vaya tipo más rara, tío. De verdad. Edad aleatoria, sexo desconocido. Madre mía. ¿Dónde nos estamos metiendo con esta tipa? Mano predominante, las dos. Venga, sí. Así lo dejo. Aceptar. A ver. Kina, ¿quieres esta rana? Vale, pues venga. Toma. Muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora es cuando me comes tú a mí, ¿no? Ostias. Una aparición, otra más. ¿Qué era? Gnosticios. Aún no puedes conseguir las ranas. Tú misma te queda mucho por aprender. Joder, tío. Esto... Esta es la zona de los payasos, tío. Tina, si te pasas el día persiguiendo ranas, nunca hallarás el camino de la gastronomía. Pero maestra, estas ranas son buenísimas. Bueno, mira. Por lo menos al hablar, eh. Bastante bien. Es una tipa rara. Un poco difícil de ver. No se sabe realmente qué sexo tiene. Qué esconde debajo de la bata. O debajo de la ropa. Igual esconde ahí algo... Algo gordo. O quién sabe, ¿no? El mundo es muy grande. Hay muchísima comida. Y, por supuesto, muchas ranas. Pues sí. Ya sabemos que lo que más le gusta a esta tipa son las ranas, ¿no? Vamos a apuntarlo. Por si acaso le damos otro tipo de comida que igual nos la tira a la cabeza, ¿no? Por no recordar que lo que más le gusta son las ranas. Los Q crecemos al comer ranas. Son nuestra comida favorita. Vale. Hay más pantanos. Si comes ranas de todos ellos, sin duda hallarás tu propio camino gastronómico. Busca esos pantanos. Viajero, te ruego que ayudes a Kina a conocer el mundo de los pantanos. Hostia, pues pides mucho tú, eh. ¿Quieres que me lleve a Kina conmigo? ¿A quién se lo preguntas? ¿A mí, Gitán? Pues... Eh... Fuf, difícil decisión, eh. Sí, venga. Hemos venido para eso, así que... A ver, Kina. Si te portas bien, pues... Quizás te pasen cosas buenas con nosotros. Si no... Te abandono. En una cuneta. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale. Bueno, venga. Calma, calma. Va a haber que tener paciencia con esta tipa. Con Kina. Bueno. Vivi, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te asusta a Kina? Es normal. No se sabe lo que es. ¿Qué pasa? Esa señora es clavada a mi abuelo. ¿Qué dices? ¿La que se llama Kera? Es imposible, tío. Mira la raza. Tú eres un mago negro. Qué raro. Qué raro. ¿Qué dirá Vivi? A ver. Ejem. ¿Qué pasa, Ñan? Es que tengo caras en... Perdón. Es que tengo ranas en la cara. Ejem. ¿Conocía un señor que se llamaba Juan? Sí. Vale. Por la respuesta, sí. No le conoce, pero es un farol. Sí, le conoce, realmente. Bueno, el abuelo Juan tenía sus cosas. ¿De qué lo conocía? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uy, el abuelo de Vivi... No sé yo, eh. No quiere nombrar... No quiere... Hablar de él. Ah, vale. Mira, mira. Nos está diciendo que el abuelo de Vivi es... De la raza Q también. De la misma raza. Un momento. Si no lo conoces, ¿cómo sabes que es de la misma raza que tú? Algo trama, eh. Algo oculta. Hostia, tío. Esto... Esto tiene tela, eh. Vivi. Habrá que creerla, supongo. No nos queda otra. En fin. Vale. Tras esta escena tan... Divertida. Ya tenemos aquí unido al personaje siguiente. Kina. Hemos sacado dos personajes, chicos. Reyha y... Kina. Kina es... Eh... Secundaria. Con lo cual, eh... Si se quiere dejar para más adelante, pues se puede... Incluso... Eh... No conseguir directamente, ¿no? Se puede completar el juego, pues sin conseguirla. Pero bueno. Es un personaje también bastante útil en el juego. Por sus habilidades. Que domina. Y... A ver. Vamos a equiparle cosas. Un sombrero por aquí. Una manilla. Capa de algodón. Y... Evilla cristal. Un momento. A ver. Esta habilidad aquí les arriba, que tiene Gitán. Es para... Es precisamente para Kina, ¿no? A ver. Si. Fijaros. Vamos a ponerla. Ya aprenderemos estas con Gitán. Mata pájaros y roba guiles. Cuando Kina, pues aprenda esta. Vamos a meterle. Mira esta. Vale. A ver. Roba guiles por aquí. A ver. Que tenemos con este personaje tan entrañable. Influjo lunar. Permite entrar en trance más rápido. Vale. Y guiles más. O guiles arriba. Como queráis decirlo. Yo siempre esta habilidad, no sé. Le llamo guiles más. Aumenta la cantidad de guiles que se gana en combate. Vale. Es un 50% más, si no me equivoco. Al igual que, por cierto, la habilidad nivel más. Que es exactamente igual que esta. Solo que en vez de ganar más guiles, pues se gana más experiencia. Pero bueno. Esta, en teoría, se gana más guiles. Vale. Es un 50% lo que lo llevamos al tenerla puesta. Muy bien. A ver. Os voy a hablar un poco ahora de las habilidades de Kina. Vale. Como se aprenden. Porque, si os fijáis. Ningún equipamiento le otorga. Habilidades de comando. Como es el caso de Yidan, por ejemplo. Que sus armas. Pues le dan esas habilidades. Con Vivi igual y con Frege igual. Pero, el caso de Kina es diferente. Vale. Porque solamente se aprenden. Engulliendo a los enemigos. Es decir. Tiene un comando que es Engullir. Que nos permite aprender habilidades específicas de cada enemigo. Vale. Con lo cual ese comando, pues. Es bastante útil. Para aprender todas las habilidades posibles que se pueda con Kina. Vale. Ya os iré diciendo. Que habilidades se pueden aprender. Por supuesto. Y ahora nos pide. De capturar ranas. Vale. Pues venga. Esto también es útil. Es un minijuego. De ranas. En el cual atrapando. Ciertas ranas. No están cosas. Vamos a intentar atraparlas todas. Venga. Menos a la dorada. Que ahora estire. La rana dorada. La función que tiene. Que no solamente se puede capturar. Si no sirve para. Agilizar. Agilizar. Perdón. El. La creación de ranas. Es decir. Cuando capturamos ranas. Pues. Pasado un tiempo. Aparecen más. Pero si dejamos una rana dorada. Aparecen más rápido. A ver. No está algo. La discípula. ¿Veis? Como os he dicho antes. Al capturar ciertas ranas. No está cosas. Gemma bruto. No está también. Accesorios. No está también. Armaduras y demás. A ver. Vamos a seguir. Venga. Con más ranas. Otra más. Si os fijáis. También. Hay. Dos tipos de ranas. Macho. Y hembra. Bueno. Y la dorada. Son tres tipos realmente. Vale. Pero. Si intentamos dejar dos. Tipos de rana. Macho y hembra. En lugar de cogerlas todas. Como locos aquí. Pues. Esto también. Agiliza. La aparición de más ranas. En un futuro. Vale. Junto con la rana dorada. Chicos. A ver. No está más cosas. Un Eter. Gracias. Gracias. Tipa rara. A ver. No sé qué tipo de sexo serán estas ranas. Esta. Es hembra. Vale. Y la otra. Vamos a ver. Ven ranita. Ven aquí. Ven. Ven aquí. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. Vamos. Solamente. Te quiero engullir. Te quiero engullir. Con Kina. No se deja. Esta es lista. Esta rana es lista. Yo tampoco me dejaría engullir por Kina. Sinceramente. Te pillé. Vamos. Ven aquí. Ven aquí. ¿Quieres venir? Puta. Ahora. Ostias. Las dos son hembra. Vale. Pues. Las cazamos. Venga. Que dejamos ahí a esa. A la dorada. Para que. Como os he dicho. Pues. Cuando avancemos en el juego. Aparezcan más rápido. Las ranas. Ya tengo bastantes. Ditan. Venga. Ya me he hartado. Te coge ranas. Muy bien. Pues venga. Sigamos. Vamos a ver. Ahora nos toca salir. A ver. Un momento. Vale. Nos toca salir. Y dirigirnos. A la gruta de Iznamaluke. Pero antes. Vamos a hacer otra cosa opcional. Que esto es. También bastante útil hacerlo. Muy recomendable. En esta parte del juego. Que es. Llama de los chocobos. Pero esto lo vamos a dejar. Lo siguiente. Chicos. Eh. Más cosas. Que si no se me va a olvidar. Vamos a ver. Vamos a intentar quitar los. Encuentros. Ahí está. Vale. Porque ahora. Bueno. Si intentamos. Buscar la puerta del sur. Que está. Justamente. No. Esto es Lidlun. A ver. Lidlun está aquí. Esto. Es el pantano de los Q. Como se ha estado ahora. Pinacle rocks. Y Lidlun. A ver un momento. Espérate. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque. Porque. Es que claro. No aparece en el mapa. Porque esta zona. Está. Sin explorar. Pero. Se que se puede entrar. En la puerta al sur. Por aquí abajo. Para coger. Un par de cosas. Y ya que estamos. Vamos a buscarlas. A ver. Es un lujo esto. De quitar combates tío. Hostia puta. Mira que hay más huellas. De hecho como. A ver. Estamos donde antes. Vaya vuelta más tonta hemos dado. Hostia puta. A ver. Vamos a ir de frente. De frente. A ver si veo. Aunque sea el bosque de Chocobos. ¿Donde coño está tío? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí. Hay que cruzar este. Este pequeño minipuente. Perfecto. Ahora sí. Vale. Antes de cruzar. A ver. Por aquí. Si está. La entrada. La puerta al sur. A ver. A ver. Vamos a ver. Ah no. Mira. Esta es la gruta. Donde tenemos que seguir con la historia. ¿Verdad? Sí. Nada. Eso. Para otro momento. Para otra ocasión. Vamos a ver. Aquí está el pantano. Como ha sido antes. Y si seguimos aquí. Al norte. Igual. Encontramos la. Puñetera puerta al sur. Tampoco. Vale. Pues. Vamos a seguir al norte. Desde el bosque de Chocobos. Vamos a ver. Vamos. Encontramos la. Vamos. Litán. Tú puedes. Venga. Vaya. Pasaico. Tan rico te estoy dando tío. Vas a acabar muerto. A ver. Vale, este bosque En forma de champi, champiñón Es el bosque de chocobos Ya entraremos chicos, ya entraremos porque Este Este bosque tan, tan bonito Mira, aquí está, es donde se pueden Hacer cosas con el chocobo Conseguir tesoros y demás Y esto seguramente pues Vamos a tener que hacer varios capítulos para completar Todo esto, porque es una tarea un poco larga Pero muy recomendable hacerla En cualquier momento, vale, mira Aquí tenemos A ver Hay un cofre abierto What the fuck, ¿quién ha abierto este cofre? Creo que fue Marcus, en una secuencia que vimos en tiempo actual Marcus abrió este cofre Mira, aquí hay algo ¿Qué es esto? Un éter Un éter Y creo que por aquí hay más cosas, espérate porque Mira, aquí, vamos a ver Café Mocha Y diréis, ¿para qué es este café tan raro? Porque vaya nombre tiene, por cierto Pues, no sé si os acordáis En la aldea Dali Cerca de ahí había un observatorio Donde conocimos a Mauricio El de los cafés ¿Os acordáis que nos pidió tres cafés? Entre ellos, pues, uno de estos Que ya lo hemos conseguido, ¿vale? Café mocha Cuando cojamos los tres Pues Le buscaremos para Que nos dé la recompensa Vale, pero de momento ya tenemos uno de ellos Uno de los tres Uno de tres Tenemos Con lo cual Como veis, compensa bastante, ¿no? Entrar aquí para coger esto A ver, aquí hay una interrogación ¿Qué es esto? A ver, esta agua parece potable Uy, yo que tú Esto Se lo daba a probar a Kina, ¿eh? ¿Y tan? Que Kina si se muere Tampoco pasa nada Ay, menos mal Qué susto Esto es un manantial curativo Perfecto Que nos cura ahí las heridas Vale Muy bien Pues Una vez explorada esta zona Ya podemos entrar aquí Vamos a ver Vamos a entrar simplemente Para ver que ¿Qué nos dicen, no? A ver qué es lo que hay dentro Un chocobo con un moguri De fiesta Están de fiesta, tío ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Kupo? Sí, yo también me alegro de verte, tío Soy Mene El cuidador de este bosque Este es mi compañero El chocobo choco ¡Cue! ¿Cómo brilla, tío? ¿Cómo reluce, eh? Hostia, está bien hecho, tío Está muy bien hecho Está muy currado El diseño del chocobo En esta versión, tío Hostia puta Sinceramente No lo recordaba tan Tan guay El diseño En el juego original A ver Tintar le pregunta Que si no ha visto a Daga He visto una chica Pero no era guapa Con lo cual no era ella Vale Igual ha visto a Kina Pero no Porque si hubiese visto a Kina El moguri ya no estaría con nosotros Estaría muerto Estaría ya El pobre ahí Haciendo la digestión En la tripa de Kina Vale ¿Llevas prisa, cupo? Pues sí, un poco Un poco, sí No te voy a mentir Choco Entonces monta en Choco Podrás viajar Sin encontrarte con monstruos ¿Ah, sí? Uy, se ha asustado Tranquilo Que no muerdo, tío No me extraña Porque lleva a Kina Con nosotros Y están encima Y eso Le echa para atrás A cualquiera Le echa para atrás ¿No? ¿Dónde vas, tío? No huyas ¿Por qué huyes? Capullo Joder, esta Kina Asusta hasta a un Chocobo, tío A ver Vale, no está esto Verdura Verdura Me da miedo ahora que Kina Mete la mano en el bolsillo de Gitán Y le robe la verdura Para comérsela, ¿no? Aunque no creo que coma verduras Solo come ranas Por ahora Pero nunca se sabe, ¿no? Esta Kina Puede sorprendernos De un momento a otro Bueno, a ver Por a coñas Este objeto Se usa Bueno Como lo habéis leído En estas huellas Vale Hay muchísimas En todo el juego Y si la usamos aquí Pues El Chocobo Aparece Vale, hacemos aquí Una invocación El Chocobo Aparece de la puta nada Vale Pues A partir de entonces Podemos aquí Ir más rápido Como veis Por el mapa Sin luchar Algo guay, ¿verdad? Algo muy chulo Y bueno Podemos hacer más cosas Con Chocobo Muchísimas más Que Sin ellas Bueno Hay cosas que Nos perdemos En el juego Vale Por ahora Evidentemente Pues no se puede hacer mucho Simplemente andar Andar y andar Y ya está Gastarle Las patitas a Chocobo Y ya está Vale Pero Chocobo digamos Tiene poderes Que se pueden Desbloquear Con el tema De las chocografías Vale O lo que es igual Pues haciendo Esto de Desenterrar cosas Aquí en el bosque De chocobos Que ahora lo dice Mene ¿Qué quieres? Cupo A ver Vale Nos habla De como Se escarba Aquí en el bosque Cuando un chocobo Elegido jinete Le sigue A donde sea Puede Buscar cosas Vamos al grano Choco tiene una habilidad Especial para encontrar objetos En el suelo Y desenterarlos Yo no puedo montarle Eso sonado muy mal Pero bueno Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo así Venga Sin pensar mal Que si no Nos cobra Vale A ver Vale Asgardab Chocobo Unas instrucciones Breve De como funciona esto Nos dice Al pulsar el botón B En el teclado El chocobo Pues percibe la distancia Hasta un tesoro enterrado Y te informa gritando Vale Aquí son las Lo que hace Choco Cada vez que pulsamos con él El botón de escarbar Como veis Pues Esto varía Vale Nos dice si hay algo cerca O no hay cerca O directamente Estamos a punto de encontrarlo Vale A ver Tenemos como veis Límite de tiempo Si pulsamos el botón Que nos ha dicho Mene Pues Como veis Llega un punto que Bueno Fiándonos del Grito que pega Choco Pues Podemos encontrar por la zona Para buscar el tesoro Si lo encontramos Como veis Salen unos números Que al intentar Escargar más tiempo Con Choco Pues esos números Van bajando Y al llegar a cero Pues El tesoro en cuestión Se desentierra Vale Y nos dan como veis Pues cosas Nos dan puntos Que ahora os diré Para que son los puntos Y es simple Este minijuego Es de lo más simple Que os podéis imaginar Pero es bastante divertido Encontrar todos los tesoros Todas las chocografías Y demás Que nos van dando Encontrar también Todos los poderes De Choco Eso está más divertido Aún Ya que Los poderes de Choco Pues permiten Excavar más rápido Encontrar tesoros más rápido Y demás Vale A ver Si encontramos tesoros En menos de 5 segundos No están más puntos Si encontramos uno o más En menos de 5 segundos No están más puntos Y El Chocobo Tiene su propio nivel El Chocobo Como veis Que sirve para encontrar El objeto más rápido Vale Cuando encontremos El objeto en cuestión Pues Al tener más nivel El Chocobo Pues Digamos Encuentra antes Ese tesoro Vale Vamos Lo desbloquea antes Mejor dicho A ver Corre Que si encontramos 4 Nos daban Un límite de tiempo Bueno Se añadía Mejor dicho 10 segundos Creo A ver Si Mira Nos advierte De que somos unos expertos Unos pros Algo muy normal A partir de 4 hallazgos Desafío especial Ganas el doble De puntos Por cada objeto Y nos dan 10 segundos más Vale Pues venga Como locos A escarbar A ver si sacamos La primera Chocografía Vamos a ver Choco Venga Mira mira Esto seguramente Sea una Una de ellas Fijaros Toda la profundidad Que tiene Si mira Denominada Una tablilla Grabada Y nos dan 20 puntos Otro premio 5 puntos más Vale Joder Y a partir de 4 hallazgos Otros 20 puntos Que locura tío Otro nivel Y otro más Joder Y otro más Joder choco Estás que te Que te sales tío Vale Un recuento Los puntos que nos dan Por encontrar objetos El número 1 Un punto El número 2 Otro punto El número 3 6 puntos El número 4 Un punto Y el número 5 45 puntos Con los extras Incluidos 54 Vale Vaya ¿Qué es esta tablilla? Mene Explícame por favor A ver Muéstramela La tablilla digo La tablilla tiene Un paisaje dibujado Creo que indica El lugar donde hay Un tesoro escondido ¿Qué tal si sale del bosque Y lo busca con Choco? Es gratis Ah bueno Si es gratis Entonces si Cuando esté montado en Choco O fuera del bosque Pulsa V Para elegir la tablilla Que quieres ver Llamémosla Chocografía A partir de ahora En vez de tablilla Que lo dice aquí Aramene De hecho Estas tablillas Pues pasan a llamarse Chocografías Vale A ver Entonces A partir de ahora Al intentar Hablar con Entre comillas Hablar con Choco Pues Podemos abrir Este submenú El Chocomenú Para ver Las Chocografías Que tenemos Vale Las que hemos ido Cogiendo por el bosque Hay 24 Si no me equivoco En total Y bueno No todas se consiguen aquí Vale Hay más sitios Que se pueden Encontrar con Choco Para seguir cogiendo más cosas Vale No solamente existe Este bosque Para encontrar Chocografías Objetos y demás Chicos Hay 3 zonas más Si no me equivoco Está la ensenada Y el jardín flotante Pero bueno Es pronto para hablar de ello De momento Hemos encontrado una De 24 Vale Con lo cual ahora pues Al seleccionarla Vemos ahí que sale una imagen Donde está más o menos Indicada la chocografía Vale Al intentar buscarla Y desenterrarla Nos dan cosas Cosas muy chulas Al principio no Porque la primera chocografía Bueno las primeras Mejor dicho Son un poco cutres La verdad Recibimos creo que Simples pociones Otras pociones y demás Un par de cartas Un poco útiles Pero luego ya Conforme saquemos Más chocografías Pues el contenido Es muchísimo Muchísimo mejor Vale Muy valioso Con lo cual La importancia de sacar esto Como veis pues Mola verdad Mola bastante Con lo cual bueno Pues aquí una breve Explicación sencilla De como funciona esto Chicos Si queréis que en el capítulo siguiente Por cierto Nos metamos aquí de lleno Para sacar más cosas Ya un capítulo pues Más directo Acerca de De sacar todo esto Con choco Vale Hasta que encontremos Todas las chocografías posibles En esta parte del juego Pues decírmelo Vale Porque no sé si hacerla O no hacerla Eso ya depende de vosotros Si me dices que sí Pues El siguiente capítulo Irá destinado solamente A esto Vale A encontrar chocografías Desenterrarlas Si se da el caso Si se pueden sacar Vale Y bueno Poco más Poco más chicos Poco más que ver Vamos a dejar aquí el capítulo Venga Vamos a guardar Y ya pues fin del capítulo Espero que os haya gustado Chicos Como siempre Gracias a los que me seguís Los que veis mis vídeos Daís like Ahí ya saco Y nada Me despido Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Una vez más Chicos